De Diego Armando Medina y de todo el gran, gran, gran equipo de producción de Tudem, encabezado por el LIC, José Luis Murillo. Soy José Luis López Salido, ganaron los Tigres. Al final, Gignac resolvió el juego. Este match was presented by State Farm, Liga MX's official sponsor. Like a good neighbor, State Farm is there.